Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 13 de junio de 2021. Tema Dios, el preservador del hombre. Texto de oro, Salmos. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Lectura alternada, Salmos, segundo de Samuel, segundo de Crónicas y primero de Reyes. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Sea, pues, perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Lección sermón, leeré de la Biblia, Deuteronomio. Engrandeceda a nuestro Dios, él es la roca cuya obra es perfecta. Salmos Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Job Hubo en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, He aquí, todo lo que tiene, está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y vino un mensajero a Job y le dijo, Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapelló para darte la noticia. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y Jehová dijo a Satanás, Todavía retiene su integridad. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tres amigos de Job, Elifaste Manita, Bildad Zuita, y Sofarna Amatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, porque veían que su dolor era muy grande. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, Varón, es concebido, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Respondió Elifaste Manita, y dijo, He aquí, tú enseñabas a muchos, y fortalecías las manos débiles, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Respondió entonces Job, y dijo, Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo para convertirme en una carga para mí mismo? Respondió Bildad Sujita, y dijo, ¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Ciertamente, este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Respondió Job, y dijo, Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría iniguo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Respondió Zofarna a Matita, y dijo, ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entonces respondió Jehová a Job, desde un torbellino, y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Respondió Job a Jehová, y dijo, Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. E id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Fueron, pues, Elifaz de Manita, Bildad Sujita y Zofarna Amatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Segunda a Timoteo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú, pues, Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque habrá hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Segunda a los Corintios Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios es la vida o inteligencia que forma y preserva la individualidad e identidad tanto de los animales como de los hombres. Dios no puede volverse finito y estar limitado dentro de confines materiales. El Espíritu no puede convertirse en materia ni puede el Espíritu ser producido por medio de su opuesto. ¿De qué sirve investigar lo que equivocadamente se llama vida material que acaba tal como empieza en la anónima nada? El concepto verdadero del ser y su perfección eterna debiera aparecer ahora tal como aparecerá posteriormente. Recordemos que el hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente y siempre está más allá y por encima de la ilusión mortal de que pueda existir vida, sustancia e inteligencia en la materia. Esa declaración está basada en la verdad y no en una fábula. La ciencia del ser revela revela que el hombre es perfecto así como el padre es perfecto porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos, por la ley del espíritu y no por las supuestas leyes de la materia. Sed firmes en vuestra comprensión de que la mente divina gobierna y que en la ciencia el hombre refleja el gobierno de Dios. Si estamos sensoriamente con el cuerpo, considerando la omnipotencia como una persona material y corpórea cuyo ido quisiéramos ganar, no estamos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor en la demostración del espíritu. No podemos servir a dos señores. Estar presentes con el Señor es tener no meramente fe o éxtasis emotivos sino la efectiva demostración y comprensión de la vida tal como se revela en la ciencia cristiana. Estar con el Señor significa obedecer la ley de Dios, estar gobernados absolutamente por el amor divino, por el Espíritu, no por la materia. debiéramos olvidar nuestro cuerpo teniendo presente al bien y a la raza humana. El bien exige del hombre que ocupe cada hora en resolver el problema del ser. La consagración al bien no disminuye la necesidad de que el hombre dependa de Dios, sino que la acrecienta. ni la consagración disminuye las obligaciones del hombre para con Dios, sino que enseña la necesidad suprema de cumplirlas. La ciencia cristiana no le quita nada a la perfección de Dios, sino que le atribuye a él toda la gloria, despojándose del viejo hombre con sus hechos, los mortales se visten de inmortalidad. No podemos sondear la naturaleza y cualidad de la creación de Dios, sumergiéndonos en los bajíos de la creencia mortal. Tenemos que dar vuelta a nuestros débiles aleteos, nuestros esfuerzos por encontrar vida y verdad en la materia y elevarnos por encima del testimonio de los sentidos materiales, por encima de lo mortal, hacia la idea inmortal de Dios. Esas vistas más claras y elevadas inspiran al hombre de cualidades divinas a alcanzar el centro y la circunferencia absolutos de su ser. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los mortales harán eco al pensamiento de Job cuando los supuestos dolores y placeres de la materia cesen de predominar. entonces abandonarán la opinión falsa acerca de la vida y la felicidad de la alegría y la tristeza y alcanzarán la dicha de amar desinteresadamente, de trabajar con paciencia y de vencer todo lo que sea de semejante a Dios. El mantenerte superior al pecado porque Dios te hizo superior al pecado y gobierna al hombre es verdadera sabiduría. Temer el pecado es comprender mal el poder del amor y la ciencia divina del ser en la relación del hombre con Dios. Dudar de su gobierno y desconfiar de su cuidado omnipotente. El mantenerte superior a la enfermedad y la muerte es igualmente sabio y está de acuerdo con la ciencia divina. Es imposible temerlas cuando se comprende cabalmente a Dios y se reconoce que no forman parte de su creación. El hombre gobernado por su Hacedor no teniendo otra mente plantado en la afirmación del evangelista de que todas las cosas por él el verbo de Dios fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho puede triunfar sobre el pecado la enfermedad y la muerte. en la ciencia divina el hombre es la imagen verdadera de Dios la naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento pensamientos que presentaban al hombre como caído enfermo pecador y mortal la comprensión semejante a la de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto y una idea perfecta Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y la demostración somos científicos cristianos sólo a medida que dejemos de confiar en lo que es falso y nos aferremos a lo verdadero no somos científicos cristianos hasta que no hayamos dejado todo por Cristo las opiniones humanas no son espirituales proceden de oídas de la corporalidad en lugar del principio y de lo mortal en lugar de lo inmortal el espíritu no está separado de Dios el espíritu es Dios las corrientes serenas y vigorosas de verdadera espiritualidad que se manifiestan en salud pureza e inmolación propia tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se reconozca que las creencias de la existencia material son una evidente imposición y el pecado la enfermedad y la muerte del lugar eterno a la demostración científica del espíritu divino y al hombre de Dios espiritual y perfecto los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos niños si si no nesday